Tengo una gran dificultad para tragar y espero que esto no sea nada grave. Espero que me puedan tranquilizar. Es la pregunta que nos hace un usuario a través del canal de YouTube en uno de sus comentarios y en este vídeo vamos a hablar precisamente de eso. Bienvenidos amigos y amigas a otro vídeo más de Vive Sin Ansiedad. Te está hablando Eric y en el vídeo de hoy estaremos contestando a la pregunta o preguntas que nos hicisteis en el vídeo anterior, el que subimos el pasado jueves. Fueron tres o cuatro personas las que coincidieron en este síntoma, en esta dificultad para tragar. En este síntoma que viene acompañado de la ansiedad y que muchos de vosotros, como comentabais a raíz del hilo de este vídeo, bueno pues teníais esa cierta preocupación de saber si era por ansiedad, si realmente eso es algo normal, si entra dentro del cuadro de ansiedad, etc. Bien, antes de empezar a tratar el vídeo de hoy, a todos los que estéis visitando el canal o este vídeo de primeras, que no nos conozcáis de antemano, os recomiendo que entréis en la página web vivesinansiedad.es, es nuestra página web, y descarguéis los tres fundamentos básicos para superar la ansiedad, ¿de acuerdo? Son, digamos, los tres pilares informativos de lectura obligatoria para cualquier persona que quiera salir de un proceso de ansiedad. La base, lo principal, los tres fundamentos básicos que todos debemos conocer para hacer frente a un problema como es la ansiedad. Os dejo un enlace justo debajo de este vídeo para que podáis entrar a la página web y descargarlos de forma gratuita. Bien, ahora sí, empezamos a hablar un poco sobre el síntoma este en cuestión. Este síntoma que está, bueno pues, preocupando a quienes lo están sufriendo. Es verdad que no es un síntoma que yo mencione que pueda estar en el top 5, en el top 5 de los síntomas más comunes de la ansiedad, pero sí que es bastante frecuente. Sí que se da bastante y, bueno, pues es muy característico de la ansiedad. Esa dificultad para tragar cuando tenemos ansiedad o esa sensación de nudo en la garganta. Seguramente que lo hayáis oído, no solamente, bueno, pues si tenéis ansiedad en alguna página web, en la mía, por ejemplo, o incluso en películas o series cuando alguien dice que tiene un nudo en la garganta ante una situación de tensión, ante una situación de miedo, de tensión, o, bueno, pues porque lo está pasando mal, ¿no? Ese dicho, ¿no? De tengo un nudo en la garganta. Bien, efectivamente, esa sensación de nudo en la garganta viene por ansiedad. O sea, puede venir por ansiedad. Es uno de los motivos por los que puede venir. Si estamos sufriendo ansiedad y estamos padeciendo este síntoma, pues casi seguro que será por esto mismo. Esa dificultad para tragar esa sensación de nudo en la garganta, que a veces no nos permite tragar ni la propia saliva y que, bueno, pues puede resultar muy incómodo, sobre todo por el miedo a poder atragantarnos. Como bien he dicho en varias ocasiones, la gran mayoría de los síntomas traen como precursores una serie de miedos. Y este síntoma, ese síntoma en cuestión, este miedo, perdón, esta dificultad para tragar, esta sensación de nudo en la garganta, es precursora del temor a poder asfixiarnos, a poder atragantarnos o incluso a poder morir mientras estamos tragando. Hay personas incluso que, cuando se van a la cama, temen dormirse y que puedan atragantarse con su propia saliva mismamente y que les pase algo y nadie les pueda atender. En fin, la ansiedad, como bien he dicho, puede venir acompañada, según la sintomatología, de muchos miedos irracionales. Y estos son los más comunes que suelen aparecer cuando tenemos esta sensación de nudo en la garganta. Ahora, ¿por qué aparece esta sensación de nudo en la garganta? Es verdad que hay un montón de síntomas, bueno, pues que están ahí cuando tenemos ansiedad, un amplio abanico de síntomas que pueden variar entre unas personas y otras. Bueno, pues mareos, taquicardias, sensación de falta de aire, sensaciones de rareza, de irrealidad, tristeza, depresión, preocupación, un montón de síntomas, como ya hemos mencionado muchas veces. Pero, ¿por qué ocurre la dificultad para tragar? ¿Por qué aparece esa sensación de nudo en el estómago, esa sensación tan rara que nos hace creer que nos vayamos a atragantar, que no podemos tragar correctamente y que nos mantiene un poquito preocupados cuando tenemos ansiedad? Bien, como bien sabéis, la ansiedad es una respuesta de nuestra mente más primitiva, de nuestra mente reptiliana. Otra cosa es cuando se haga crónica, pero al fin y al cabo la ansiedad se manifiesta de la misma manera, tanto cuando se hace crónica patológica o cuando es sana, ante una amenaza real. Tanto de una forma como de otra, aparecen una serie de sintomatologías que nos preparan para enfrentarnos a esa amenaza. En el caso de que la ansiedad sea patológica, obviamente esa amenaza no existe, o es una amenaza ínfima realmente, que está totalmente desproporcionado la ansiedad que nos genera ante ese problema. Pero dejando a un lado ya, distinguiendo de ansiedad sana o ansiedad patológica, los síntomas suelen ser los mismos. ¿Y por qué nos prepara nuestro cuerpo para esa amenaza? ¿Cómo nos puede preparar? Pues obviamente hace que nuestro corazón lata más rápido para, digamos, enfrentarnos al peligro que puede interpretar que estamos viviendo en ese momento, pues bien sea para salir corriendo o para enfrentarnos al peligro en sí, hace que hiperventilemos con más, bueno, pues que respiremos con muchísima más aceleración, que nuestro corazón lata más deprisa y, por supuesto, envía muchísimo más sangre y oxígeno a los músculos para poder reaccionar ante esa determinada amenaza. ¿Qué ocurre cuando hay una demanda de oxígeno a los músculos por parte del cerebro? Pues obviamente necesitamos más oxígeno y la única manera de coger más oxígeno es respirando más aceleradamente, hinchando más los pulmones, llenando más los pulmones, de forma que podamos llenar la máxima capacidad pulmonar y enviar la mayor cantidad de oxígeno a la sangre. Para hacer esto, nuestro organismo lo que hace es mantener abierta la glotis, que digamos que es una parte de la laringe, creo recordar, y lo que hacemos al tener tan abierta la glotis es que a veces, de forma inoportuna, se cierra, se abre, se cierra, un poquito, digamos, llevada por ese estado de ansiedad, por ese estado de tensión. En cuanto a la glotis, digamos que, bueno, pues está haciendo esta función un poco irregular, pues lo que aparece es esta sensación de atragantamiento, esa sensación de nudo en la garganta. Y esa es la razón fisiológica por la que aparece este síntoma, precisamente. Esta es la razón fisiológica por la que aparece ese nudo en la garganta, por la que aparece esta dificultad para tragar, que a su vez viene precedida, pues, de un montón de temores. Bueno, pues a ver si me voy a atragantar, me da miedo beber, me da miedo comer, me da miedo irme a la cama, a ver si me voy a atragantar con mi propia saliva. En fin, una serie de temores que nos pueden llevar a la preocupación. ¿Es preocupante? ¿Es grave el síntoma? No, para nada. No es grave, no va a pasar absolutamente nada cuando tenemos un síntoma como este, por culpa de la ansiedad. En ningún momento va a haber un bloqueo de forma que impida el paso o bien de alimentos o líquidos a nuestro estómago o bien de oxígeno a los pulmones. Las dos vías están totalmente libres y bajo ningún concepto va a haber una obstrucción que vaya a impedir ni el paso de oxígeno a los pulmones, ni el paso de líquidos y sólidos al estómago. ¿Qué recomiendo yo cuando aparece este síntoma? Bueno, pues, sobre todo, y aparte que ya no solo para este síntoma, sino para cualquier persona, masticar muy bien la comida. Masticar muy bien la comida, masticarlo, y cuando creáis que es oportuno tragarla, volverla a masticar 10 o 20 veces más. Comer en porciones pequeñitas, poco a poco. Mejor, si podéis dividir el número de comidas, si hacéis, por ejemplo, 3 comidas diarias, repartirlas en 5 o en 6 veces al día, es decir, comer más espaciadamente, la misma cantidad, ojo, pero más espaciadamente. Bueno, pues en vez de hacer desayuno, comida y cena, bueno, pues desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Sería lo más apropiado. Y, bueno, pues un consejo, un consejo bastante rápido, bastante fácil de aplicar a la vida de cualquier persona. Y que yo ya se lo recomiendo a muchas personas y les ha ido muy bien. Y ese síntoma en cuestión ha disminuido bastante. Muchos me preguntáis cómo se puede superar este síntoma. La verdad es que para superar cualquier síntoma este y cualquier síntoma de la ansiedad es necesario atacar la ansiedad. Al fin y al cabo, si tenemos aquí, digamos, un cañón lanzando balas, de nada nos sirve atacar las balas. Las balas son los síntomas que nos están molestando. Pero si lo que queremos es dejar de ver venir las balas, tenemos que ir a por el cañón, que es el que nos está disparando esas balas. Y lo mismo pasa con la ansiedad. Es inútil ir trabajando sobre los síntomas. Eso decía el Dr. Whale, que muchísimas terapias fracasan y fracasan y fracasan porque solo se centran en tratar la sintomatología. Bueno, pues tienes mareos. Bueno, pues haz un ejercicio, estos ejercicios de respiración. Toma un poquito de biodramina y se te pasarán los mareos. Que tienes este otro síntoma, pues un poquito de tristeza, depresión. Bueno, pues tómate este complejo de vitaminas, triptófano, que te levante un poquito el ánimo. Pero si todos esos síntomas vienen causados por la ansiedad, si la ansiedad es la madre de todos esos síntomas, no van a dejar de aparecer hasta que no ataquemos la causa, el motivo. Y una vez que superamos la ansiedad, una vez que eliminamos la ansiedad de raíz, absolutamente todos los síntomas, miedos y pensamientos obsesivos que podéis tener aquí en vuestra cabecita desaparecerán por completo. Esto, obviamente, como bien hemos dicho en otros vídeos, no ocurre de un día para otro. Esto es un proceso gradual, hay que hacerlo bien, hay que hacer un seguimiento de cada persona, del caso, del grado de ansiedad que cada uno de vosotros tengáis. Y es entonces cuando, viendo de la mano y haciendo las cosas correctamente, trabajamos sobre la ansiedad, desenmascaramos las causas que hacen que la ansiedad esté ahí, y empezamos a trabajar sobre ella para eliminarla por completo. Es entonces cuando todos los síntomas, como bien digo, desaparecen por completo. ¿Vale? Bueno, pues espero que en este vídeo se hayan quedado más tranquilas todas estas personas que están teniendo este síntoma en concreto, que os está preocupando. No os va a ocurrir absolutamente nada, procurar recordar las palabras que os he dicho. En primer lugar, que todo está bajo control, que no hay nada que temer, que es un síntoma más de la ansiedad. Y en segundo lugar, acordaros de cómo gestionar las comidas que hacéis diariamente. ¿De acuerdo? Bien, pues nada más. El próximo día hablaremos de otro de los síntomas que os está preocupando mucho, sobre todo más que un síntoma, un temor. Un temor bastante fuerte, bastante intenso, que también habéis comentado en el último vídeo que subí el pasado jueves. Y hablaremos el jueves de esta semana sobre este temor. Así que no olvidéis suscribiros al canal de YouTube para estar al corriente y que os llegue una notificación para cuando suba los siguientes vídeos. ¿De acuerdo? Igualmente, os recuerdo que entréis en la página web y descarguéis los tres fundamentos básicos para superar la ansiedad. Tenéis un enlace desde la descripción de este vídeo, justo debajo de este vídeo. Y bueno, pues nada más. No tengo nada más que decir. Solo que visitéis también otras dos redes sociales, perdón, Twitter y Facebook. Y bueno, pues lo de todos los días. Si os gustó el vídeo, agradecería muchísimo que hicieseis clic en el botón de me gusta. Ahora sí me despido de todos vosotros. Ha sido un placer estar aquí. Os deseo un martes muy feliz y nos vemos en el próximo vídeo.